El Cádiz nuevamente está atravesando por problemas en la Liga Santander de España, los gaditanos no suman ni un tan solo punto en cuatro jornadas disputadas y han caído con estrepitosas goleadas. Los gadistas se encadenan cuatro derrotas consecutivas que los dejan últimos en la tabla, el equipo no ha funcionado bien en este inicio en ninguna de sus zonas. La última derrota del equipo fue ante el Celta de Vigo, el equipo del Catracho Anthony Lozano encajó una goleada de 3 a 0 que los dejó en alerta máxima. El Chocolozano ha sido titular en todos estos encuentros pero no ha logrado influir en el juego, hasta la fecha el Catracho no ha podido sumar ni un tan solo gol, reflejo de lo mal que está jugando el equipo. Ante esto, el reconocido periodista de ESPN, Fernando Palomo, compartió una dura opinión en relación al ataque del equipo, el cual es liderado por Anthony Lozano. El comentarista de ESPN considera que es difícil que los gaditanos se queden la próxima temporada en primera división. Recordemos que en la pasada temporada lograron sobrevivir al descenso gracias a un gol de último minuto del Chocolozano. Se creía que en esta nueva campaña la cosa sería diferente pero nada ha cambiado. Palomo destacó que los amarillos no tienen gol en los cuatro partidos en los cuales Choco fue titular. Para el periodista salvadoreño aún tienen tiempo de corregir pero no ve argumentos futbolísticos para que los de Sergio González logren salir del mal momento. Es tan temprano que lo pueden corregir pero solamente porque les queda tiempo. Por fútbol es difícil, Cádiz no tiene gol a favor, cero victorias y cero puntos en cuatro partidos, escribió Palomo en su cuenta personal de Twitter. La próxima jornada será sumamente complicada para los gaditanos y el Chocolozano ya que deberán enfrentar al Barcelona, equipo que recién acaba de golear al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Un partido que pondrán aprietos a Sergio González. Pues con los nuevos fichajes el club blaugrana está imparable. Esperamos que el hondureño logre un buen partido y finalice esa sequía de goles. Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo. Te invito a darle like a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, así no te perderás de las noticias más importantes del fútbol de la región.